seguimos, seguimos con más y tengo el honor de tener a una gran mujer, Rosa Chávez ustedes saben que ella es terapeuta además es escritora y anexas, tiene muchas cosas que me encanta que haces, y nos va a hablar precisamente de cómo superar una infidelidad porque es el engaño es uno de los dolores tan profundos, lo decías en el video que mandaste el otro día, sí, adelante qué gusto tenerte, feliz año gracias, ¿no? pues fíjate que sugerencia de mi hijo, que me dijo, mamá, tienes que dar una opinión, ¿verdad? porque se le tocó a él, me tocó a mí, ¿no? esto de la cantante de Shakira despertó todas las redes y en parte yo digo que muchos hizo bien, ¿no? porque hay unos que tienen años viviendo juntos con un odio, que no se hablan cada quien, divorcio en casa, ¿no? sí, eso les digo, hay dos tipos de divorcios, pero no, no los legales, ¿no? les digo el emocional y el legal muchos viven en divorcio emocional en su casa, no firman, pero no se hablan, y entonces los que son mis hijos, ¿no? sí, cada quien en su cuarto se nota esa frialdad, ¿no? y entonces yo creo que esto, esto de la canción que ella lo hizo tan, tan directa y que le fue súper bien, o sea fue la monotonía, ¿no? sí yo me callaba es que hace toda una declaración en esa canción ¿cómo hace catarsis ella en sus dos últimas canciones, no? este, una gran catarsis de lo que le estaba sucediendo y esto pasa en en, pues nos pasa a todas las las parejas seguramente porque vas dejando que eso haya, ¿no? una monotonía y, y la infidelidad es uno de los dolores que más duele a pesar de que esa relación esté ya súper desvitalizada porque es un trancazote al ego, ¿no? y hay quien mujeres digo yo cuántas tengo en pareja que van y se moquetean con la la otra, ¿no? y que hasta denuncias tienen, ¿verdad? y unas que siguen con ese odio resentimiento por años o sea, no sueltan ¿y a qué se debe eso? un yo débil ¿no? sí o se, o se te fortalece o más se debilita depende, ¿no? y, y guardar ese resentimiento te va a llevar a enfermedades incluso al cáncer, ¿no? guardar resentimientos de cualquier tipo pero sobre todo en este caso, ¿no? digo hay que saber soltar no tiene por qué obligar a una persona que esté contigo si ya no te quiere, ¿no? ¿verdad? hablarlo ser más civilizados pero pues en eso nos falta muchísimo y se da en ambos lados o sea, ahorita se está dando mucho con las mujeres ahorita brinca igual el gallo que la gallina sí y si no es que ya están brincando más en este sentido fíjate en tu experiencia como terapeuta ¿qué cosas van orillando a una pareja que pueda llegar? porque fíjate el factor número uno de divorcio a nivel mundial es la mala comunicación sí y la infidelidad es el factor 10 o sea, no está entre los primeros lugares la infidelidad ese es un disparador ¿verdad? de todo lo demás que ya había también tiene que ver mucho las familias de origen ¿cómo se meten a la relación y pelean ambos porque hagan las cosas o educan a los hijos de acuerdo a sus creencias a sus reglas ¿no? y ese es un gran problema ¿no? suegras bueno hasta en el video ella también avienta a la suegra quién sabe cómo le iría ¿no? con la suegra ¿verdad? porque también ahí dice me dejaste cerca a la suegra ¿no? en la canción y si hay muchas que son pues muy metiches ¿no? suegras o suegros que hacen fíjate hacen cosas que logran que se divorcien ¿no? hay familias tan tan muéganos que se casan tienen el hijo pero después hacen cosas donde no es aceptado los externos ¿no? y logran que se divorcien no es del agrado de ambos o ya sea la mujer o ya sea el hombre se complican mucho las cosas ¿no? entonces les decía que es para para qué hacer para reparar un ego herido ¿no? es lo lo importante ¿no? este no es lo que quisiera pues dejarlos ¿no? primero es este pues ir a ir a a terapia que muchos no lo hacen no no quiere decir que ir en pareja a la terapia ya van a resolver todo ¿no? si no hay voluntad ¿no? como dicen dicen que como dicen los ni como dicen ni el a fuerzas ni la gallina pone ni los zapatos entra ¿no? exactamente ese es el dicho muy mexicano pero es cierto si no hay voluntad de cambio de cambio sí fíjate en este sentido que dices tan atinadamente Rosita y lo dijiste muy atinado la gran mayoría de las parejas no hacen ni siquiera un proyecto de familia mucha boda mucho vestido mucho todo pero no se sientan a trabajar en cómo vamos a manejar lo que ya implica una relación profunda porque mientras es el noviazgo tú te quedas en tu casa yo en la mía te doy un beso un llegue y nos vemos pues eso es muy fácil pero cuando llegan las responsabilidades cuando llegan las tentaciones que van a llegar de todo tipo cómo vamos a manejar esos procesos es que vivimos en un mundo consumista y desechable entonces hasta las relaciones son desechables y ves aquellas bodas estilo Hollywood ¿no? que antes la pareja no habló cuándo vamos a tener hijos cuánto número de hijos cómo lo vamos a educar nada de eso ¿no? o sea todo es el glamour de la boda incluso ganarle a que esta boda sea mejor que la de mi prima la de mi amiga y se gasta en un dineral y al poco tiempo pues oye algunos hasta deuda les queda ¿no? entonces ahí vienen todas las dificultades porque lo único que querían era ese ese glamour ¿no? que se hable de esa boda pero luego lo que viene después les digo es el cuentito que ya sabemos ¿no? casi todos los cuentitos terminan blanca nieve es el príncipe azul y la bodita le digo y la segunda parte son todas las novelas que vemos en la televisión todos los dramas ¿verdad? esas si no las vemos al principio ¿verdad? sí entonces mira este cuando cuando te enteras de que la otra persona fue infiel sobre todo ¿sabes? a los hombres les suele muchísimo es más se lo guardan por pena ¿verdad? les da vergüenza decir esto que que la mujer le puso el cuerno o que hasta se embarazó de otro y hay quien se queda sabiendo que ese hijo no es de él y pero ves muchos hombres que no lo hicieron de buena forma o solamente lo hicieron por tapar los comentarios y se debilitan mucho yo lo he visto en consulta ¿no? me acuerdo uno hasta llegaba con las cartas que le escribía era un muchachito con el que la mujer andaba y él lloraba en mi consulta oye ya rompe esas cartas ¿no? y siguió ahí muy muy debilitado si me acuerdo de ese de ese caso entonces para hay que reparar un ego ¿cómo repáralo? bueno pues sabes no puedes solo obviamente ¿no? si pues sigo no vas a ir a comprar como cuando te duele la muela ¿no? si pues si vas con el dentista ¿no? claro sí y cuántas veces este van con tienen hay gente que dice es que tengo un amigo una amiga que son los que me ubican ¿no? siempre anda uno buscando consejeros ¿verdad? pues los que llegan contigo ¿no? los que van con algún sacerdote su pastor o algo ¿no? tienen sus consejeros pero pues no guardárselo ¿qué voy a hacer en este caso? y hay ocasiones en que dices ya no se puede estar ahí o sea son tantas ya las infidelidades bueno hay unos tan desvergonzados que recuerdo una amiga como sufre su mamá y está toda enferma debilitada el señor le pasa con las mujeres y la hija quisiera que la mamá se divorciara y la señora ni por aquí le pasa ¿no? o sea ¿por qué les pasa? ¿qué voy a hacer? se despertó y con todos los hijos casados ya Adriana pero sabes que se despersonalizan ya no eres tú o sea estás anestesiada para no sentir pero ya no sientes nada ni tienes energía para hacer un cambio entonces ¿qué hacer? lo primero o sea ese coraje híjole yo me acuerdo que lo pasé Adriana unos días y en la madrugada despertaba jamás pensé yo ir a moquetearme con otra porque incluso yo ya estaba divorciada cuando me enteré ¿no? este y entonces era en la madrugada y se me ocurrían cosas que me daba miedo ¿no? no me gustaba tú sabes qué hacía me levantaba todavía ni siquiera amanecía y me iba a un parque está cerca de mi casa corría y luego abrazaba un árbol y luego me sentaba en una banquita volteaba a ver el cielo y me ponía a meditar y decía quítame esto yo no soy esta ¿no? y lloraba y luego ya me sentía muy bien en todo el día pero me duró yo creo que máximo unos cinco días y con eso ayudé a resolver claro pues me ayudó la miopatía que como miopata mucha experiencia muchas cosas no me duró tanto pero sí lo sentí y me acuerdo que le platiqué un amigo también psicólogo y me decía es que tú tienes que sentir todo lo que te pase para que puedas ayudar a la gente estés realmente en sus zapatos y yo dije bueno consuélame con eso pues ¿no? ¿verdad? sí y entonces eso de compararte cuántas señoras se hacen cirugías porque él anda con una jovencita que muy guapa y luego las ves ¿no? se pusieron pompas se pusieron bubis se hicieron la cara y no sé qué esa no es una esa es una manera falsa de reparar un ego ¿no? totalmente totalmente de acuerdo porque al final eres artificial y al final se te nota que eres artificial y el dolor ahí va a estar eso no te va a quitar el dolor y saben que también si no se resuelve este asunto así en conciencia les vuelve a pasar sí sí o sea los hombres eligen mal ¿por qué? porque de pronto tenían años debilitados aquella relación porque mira hay un problema que es el causante de esto ¿no? dedicarte a los hijos y olvidarte de la pareja qué bueno que tocaste ese punto bueno pues seguimos seguimos precisamente con Rosa Chávez hablando de cómo superar la infidelidad definitivamente es un golpe al ego y de mi muy particular desde mi muy particular punto de vista quedarte en el dolor en el porque a mí ahorita que estabas hablando de Shakira si a Shakira una mujer como esa le pusieron el cuerno imagínate tú yo me acuerdo también que yo me cuestiono entiendo y dije pero qué qué hice mal incluso sabes qué hasta me puse a escribir dije a ver o sea de pronto o sea que que te autoculpas claro pues si nada más culpas al otro dices oye qué te pasa ¿no? y entonces mira de verdad me senté como si yo fuera la terapeuta y escribí ¿cuáles son tus valores? y entonces me puse dije ¿cuáles son los valores de una relación? y les sugiero que hagan esto por escrito por la mano y luego le puse la fidelidad y yo me puse palomita la lealtad me puse palomita amor había palomita compromiso palomita ¿qué más se te ocurre Adriana? comunicación respeto alegría o sea me eché como unos 5 o 6 y dije estoy bien ¿verdad? dije este si si algo no agradaba de mí que seguramente ¿verdad? entonces dije yo pues no soy la primera ni la única ni la única ahorita que acabas de decir eso es que no lo hablas porque siempre va a haber cosas del otro que no te gusten porque no te educaron igual pero se llama la parte de donde haces convenios donde haces acuerdos y esos acuerdos se respetan claro ahora deja decirte este estamos con una persona nosotros como como occidentales buscamos el complemento pero la cosa es que la atracción de pareja es inconsciente entonces es el no es igual a ti es una mentira eso ¿sí? se busca el opuesto porque eso es lo que atras entonces al principio no pues estás encantado pero ya o sea en la convivencia diaria salen esas proyecciones ¿qué son las proyecciones? eso de que tú ves en el otro lo que no te gusta de ti y entonces tú le empiezas a decir el otro el otro se defiende y entonces sí hay una crisis este ahora dura muy digo es muy pronto ahora antes este aguantabas un bueno todavía como que en el ese enamoramiento pero ahora como todo es desechable muy pronto se acaba entonces necesitas que sigas esos químicos que tienes en tu en tu cuerpo en tu cerebro ¿no? y entonces al al irse apagando vas encontrando el efecto al otro y ya no te gusta entonces las parejas de hoy jóvenes dicen hasta aquí sí son desechables ¿no? renuncian entonces sí si la pareja más de novios que de casados ¿y cuáles novios? ¿verdad? bueno ahora luego luego bueno bueno ya es es lo malo pues que pero digo de novios antes de contener sí porque ya no digo en el estado ya ni se usa eso dice y ellos mismos dicen no ya no se usa ¿no? o sea que ¿qué es lo que nos usa el compromiso? empiezan cuerpo a cuerpo y luego pues ¿cuál compromiso? ¿no? y vamos viendo a ver si nos entendemos porque así dicen hoy ¿no? ¿cuál compromiso? ¿cuál nada? ¿no? y ahí se va y luego se atoran cuando sale embarazada y ay sí ahora sí tienen que quedarse porque hay un compromiso que ni siquiera planearon ¿verdad? y de ahí se les van complicando ¿no? me da risa que a veces yo les pregunto y entonces le digo ¿para qué te casaste? ¿para qué tuviste hijos? no no he planeado nada ni andar con él porque ni me gustaba o con ella porque ni me gustaba salió embarazada y luego sale otra vez y así dices oye ¿qué es eso? hay que agarrar ¿no? hace cuenta que van en un carro de carreras sin agarrar el volante ni el freno ¿no? entonces cuidado cuidado con eso y les decía una de las causas es lo que dice la canción esa monotonía entonces ¿qué hacer? dedíquense un día o sea fíjate me gustó el otro día de una pareja que están en este caso de infidelidad ¿no? y entonces les dije oigan es que tienen un negocio los dos ¿no? este juntos y eso también complica porque se va apagando la relación todo cuatro horas ¿no? y entonces les dije les hace falta dedicarse a ustedes nada más y llegan y me dicen la siguiente vez oiga ¿qué cree que hicimos? nos vamos de viaje y vamos a dedicarnos un día ay dije mira primera pareja que luego luego te dice eso dije qué padre ¿no? dice sí ¿verdad? este ya nos dimos cuenta ¿para qué estamos ganando tanto? si no lo distribuí que no lo disfrutas no lo disfrutas ¿no? porque luego han tenido sus crisis ¿no? de económicas también ¿no? y entonces si no están fortalecidos pues cuando tienen la crisis económica pues se acaba ¿no? dicen ¿cómo sale el amor de la casa? pues cuando no hay lana ¿y qué les pasó a muchos en la pandemia? que verse todo el día y luego que se quedaron sin chamba se quedaron sin dinero pues los llevó aunque ahorita se estén dando cuenta que están en relaciones donde se acabó o están debilitados ¿no? y se puede claro mira se puede volver a a este emocionar una pareja ¿cómo? empiecen a salir como si fueran novios ¿no? hagan detalles que hacían antes que es también la manera de la intimidad ¿no? porque que tienen depresión y no se dan cuenta y no se dan cuenta y hay un estado un síntoma que se llama anhedonia que es una falta de placer pero no solo el placer sexual la líbido no es en todo placer de la vida en todo de la vida despertarte ¿sí? yo hace días mandaba un mensajito que decía este ¿qué es sentirte feliz? ¿no? bañarte en las mañanas agradecer tomarte un rico café hacer oración agradecer porque tienes agua donde agua caliente con el frío oye hay quien no tiene agua en su casa ¿no? tener lo que desayuno ay yo disfruto tanto mi desayuno cuando tengo chanza me echo el periódico o estoy oyendo el radio también o sea estoy en varias cosas a la vez ¿no? que dicen que las mujeres podemos hacer eso ¿verdad? a lo mejor no es cierto que estamos tan tan este tan dedicadas a algo pero si algo te interesa luego volteas para allá ¿no? y entonces mira me hago me chiqueo en el creo que me tardo más que en la comida en el desayuno ¿no? que el yogur que yo hago con las frutas la 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 ¿no? entonces eso hace que de ahí en el día pues estés de buen humor ¿no? entonces si te despiertas oye te despiertas en malas renegando todo te va a salir mal ¿no? hasta chocas ¿no? no bueno te estoy diciendo que es que es es que es increíble como nosotros nos programamos para el día o no lo que te decía venía ahorita rezando el rosario y esa camioneta y no me preguntes porque dije este va a chocar dicho y hecho adelantitos estampo porque la imprudencia el acelere no estoy concentrado y bien y yendo al tema de la infidelidad cuando yo veo tres elementos Rosy no sé qué piensas tú el primero dejan de mostrarse interés el uno en el otro segundo hay unas que me dicen él o sea me pongo bien bonita jamás me dice que no se ve no hay o sea dejan de tener interés el uno en el otro y cuando hablo de interés no sólo hablo en la parte física voy a poner ejemplos una pregunta para las mujeres y otra para los hombres a ver mujer ¿sabes en qué proyectos anda tu marido? y tú varón nunca sé cuánto gana y tú y tu marido ¿sabes qué proyectos tiene tu mujer? no tiene ni lo más elemental segundo segundo elemento que yo veo no hay comunicación de corazón a corazón hay información oye pagaste la tarjeta llegaste a los niños a la escuela que hay que pagar esa es información pero esa comunicación desde el corazón cómo te sientes cómo estás qué pasó oye cómo vas con este proyecto cómo te fue en la junta que ibas a cuando estás involucrado estás involucrada esto pasa entonces tienes una comunicación más profunda y tercero tercero y esto lo dice Gary Charman en su grandioso libro Los lenguajes del amor dejan de tener detalles de amor todos los detalles de amor son todos los días desde que te levantas el beso el hacerle el café el mandarle el mensajito en la mañana el hablarse el tener el detalle voy a poner un ejemplo mi esposo viaja como en las fertilizantes orgánicos entonces él me avisa cuando va a llegar ¿no? entonces yo siempre tengo la comida o cena a la hora que va a llegar y le preparo el cuarto ¿cuánto te cuesta poner? no tengo dinero parte una naranja y ponle en el cuarto huele a naranja es rico destiende la cama como en los hoteles te cuesta mucho trabajo no es decir te estoy esperando otra cosa otra cosa muy importante que yo veo que distancia mucho a las parejas fíjate Rosita y yo creo que tú lo debes ver cuando dejan de interesarse en su persona te desaliñas ya no te arreglas ya no te pintas andas fodongo andas fodongo me acuerdo que decía mi hijo ¿no? ay sí nomás se casan echan panza y se descuidan ¿verdad? como que ya estás muy segurito ahí ¿no? no pues digo las señoras salen a trabajar y también echan ojo si mucho oye si mucho no se anima porque de verdad tuve una en consulta ayer y que me decía en mi trabajo hay uno que me está halagando lo que no hace mi marido y se me siento una tentación claro claro bueno digo si muchos no se animan es porque tienen valores bien fundados pero la tentación está en frente ¿dónde te pueden localizar mi querida Rosa? yo también doy consulta en línea por los que están fuera ¿no? entonces pueden mandarme whatsapp es 3 veces 3 1 6 6 9 2 7 2 ¿no? otra vez 3 veces 3 1 6 6 9 2 7 2 y me encuentran en todas mis redes sociales como Rosa Chávez y además se escribe muy padre muchas gracias vámonos a corte ángel ¿no?